Tras la acusación de la Fiscalía Junta de Corredores, el pasado viernes el Tribunal de Flagrancia de la zona condenó a dos hombres a 10 años de prisión cada uno, luego de que ambos aceptaran ser responsables del delito de transporte de drogas y se sometieran a un procedimiento especial abreviado mediante el cual se evitó la etapa de juicio. El caso se resolvió en menos de 22 días, mediante el procedimiento expedito de flagrancia, luego de que los imputados Núñez Marte y Fernández Serramírez fueran detenidos en Cotobrus por haber entrado en posesión de 206 paquetes de cocaína con un peso de un kilogramo cada uno. La captura se dio en la localidad de Linda Vista, cuando Núñez y Fernández se trasladaban en dos vehículos que se escoltaban entre sí y dentro de los cuales transportaban 64 y 142 paquetes de droga. Estos iban ocultos en compartimientos tipo galetas ubicados en la cajuela y el piso del carro. Los acusados pasarán seis meses de prisión preventiva hasta que quede firme la sentencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!